¡BRAVÓ! Señoras y señores, con Bucu Buembeda de Bello abrimos este garaje. Bienvenidos todos los que se conectan, los que siempre están ahí pendientes de todo lo que tenemos en el garaje. Invito, por favor, a Pepa y a Juan para que nos acompañen aquí en el sillón. Mientras, uy, no, que descarga en serio, de verdad, que es mucha energía, mucho power lo que ustedes tienen y ofrecen. ¿Cómo están? Y bienvenidos al garaje. Y cuéntenos la canción anterior, ¿cómo se llamaba? Bueno, la canción anterior se llama Beembeda, con todo el falla de Bucu Beembeda. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para nosotros estar acá. Un saludo a todas las personas que están conectados ahí a la sintonía. Y aquí estamos trayendo un poquito de vibra positiva. Bueno, Pepa, contanos, ¿hace cuánto está el proyecto de Bucu Beembeda? Estuvieron en altavoz, fue una cosa impresionante. También ahorita vamos a hablar un poco más de esa experiencia virtual, porque yo creo que todos los conciertos y todos los eventos necesitan público, necesitan gente, porque esa es la respuesta de lo que uno dice, ¿cierto? Ahorita hablamos más de eso, pero por ahora comencemos con el principio de la banda. ¿Hace cuánto está Bucu Beembeda? ¿De dónde nacen? ¿Dónde son ustedes? Claro, bueno, nosotros venimos del norte de la ciudad, somos de Bello. El proyecto inició hace unos seis años con muchos sueños. Nos hacía mucha, mucha falta, muchos conocimientos técnicos, pero con el tiempo los hemos ido adquiriendo. Llevamos aproximadamente cuatro años como banda profesional. El primer reto que nos pusimos fue altavoz. Nos presentamos dos veces el año pasado, llegamos a esta ciudad, y este año con la gran victoria, uno de los mejores puntajes que tuvimos en la categoría. Estábamos súper, súper felices. No, y se notó mucho, se notó mucho la puesta en escena, el amor, las ganas y todo eso. Pero ¿cómo llegaron todos ustedes a concluir como que, bueno, me imagino que ya les gustaba pues el reggae a cada uno, pues, en su salsa, entre comillas, pero ¿cómo llegaron a coordinar y a decir como que no hagamos una banda de reggae, vamos para adelante con esta vaina? No, todo empezó por nuestros dos hermanos fundadores, Jefferson Monsalve y Santiago Rodríguez. Ellos empezaron a formar y a conformar y a buscarnos, como a cada uno nos veían en los parches, haciendo ejercicio. Entonces nos decían, muchachos, queremos hacer una banda de reggae, pero no sabíamos nada, no sabían, había unos que no sabían tocar guitarra, o estábamos inventando, teníamos guitarras prestadas. Era algo muy, digamos, difícil, pero al mismo tiempo muy chévere, porque esas eran las ganas que queríamos salir adelante, de hacer música. Y empezamos como a construir, a escuchar más música reggae, a ir a bares de reggae, a conocer personas que sabían más del género. Y empezamos a como a meternos por los laditos, a mirar qué se podía sacar de las bandas que nosotros admiramos de acá de Medellín. Y poco a poco empezamos a conformar todo, a reunirnos, éramos como 20 personas al principio, porque todos queríamos participar. Y ya el transcurso del tiempo, ya lo más serio, lo más profesional, quedamos sin 9 personas. Los más juiciosos. Pepa, presénteme, por favor, a ese grupo de profesionales y de amigos, de familia, que se convierte finalmente en una banda. Claro, no, somos hermanitos. Llevamos, como le digo, 6 años, en los cuales nos vemos mínimo 3 veces a la semana para trabajar. Entonces, sí, ya nos convertimos en familia, nos queremos, nos respetamos mucho. Y es un honor para mí presentarles a mis hermanos. Atrás se encuentra Emerson Berrío, él es nuestro baterista, nuestro compañero. Acá en la guitarra está Jefferson, él es nuestro director musical, el que nos guía. En los teclados se encuentra José, bueno, José. Y allá en el fondo está nuestro bajista, nuestro hermano más grande. Y fuerte. Porque nos protege, él es Fly. Él es el bajista y el de seguridad, el encargado de seguridad. Claro que nosotros somos muchos más, solo que no podemos venir todos porque somos bastante grandes. Todavía nos faltan otros tres hermanitos, que son los vientos y la percusión menor. Entonces, mover a UQ es bastante complejo porque aparte falta el equipo técnico, los instrumentos y Dios mío. Son muchas cosas. Sería bueno aprovechar este momento para saludar a Sebastián Toro, Sebastián Castrillón y Daniel Chécheres ahí en toda la sintonía y también a todo el equipo de trabajo, Pablo, Adrián, Esteban, mejor dicho a todos, infinidad de equipos que hay ahí para mencionar. Muchos abrazos a todos y una feliz Navidad. Es Buku Bembe con La Negra Candela en este garaje que nos están acompañando con esa vibra, esa energía de verdad que se siente. No, uno no se puede sentar acá un ratito a descansar porque de verdad que lo hacen a uno bailar. Y me parece una combinación también muy interesante porque no es una simple banda de reggae. En esta canción, por ejemplo, hay por ahí tres, cuatro ritmos y uno de los que predomina es el ritmo colombiano. ¿Cómo les va con esa fusión, muchachos? Nos parece una fusión maravillosa. Eso es lo que queríamos hacer con nuestra música también. Nos identificamos mucho también con el folclor. Tenemos muchos amigos que lo hacen y lo que hicimos implementar y nos funcionó muy bien. Esta canción fue una de las primeras que sacamos a luz. Nuestro primer hijo. Y le ha encantado a la gente, le ha gozado y se han identificado mucho por esa parte folclórica también. Claro que sí. Yo le quiero preguntar a Andrés, el bajista también y amigo de la casa y de varios eventos y varias cositas. Para este 2021, ¿qué viene la banda? ¿Cómo la ves? ¿Y qué proyectos y sueños hay también en este año? Bueno. Hágale que lo estamos escuchando. Bueno, no. Para este año 2021 hay una proyección pues mucho más grande. Este año fue muy difícil. Nos dio mucha fuerza, aprendimos a trabajar de otra manera. Y ahora lo que se viene es... Seguimos en lanzamientos de nuestro primer álbum que se llama Bembé. Ahora vamos, estamos ya en la construcción de nuestro segundo álbum. Ya tenemos varios readings que producimos en nuestro estudio que se llama The Roots Music. Ahí hemos venido trabajando. Es nuestro centro de operaciones. Entonces seguimos. No paramos. Diciembre no se para. Seguimos trabajando. Enero sigue otra vez. Así que se viene toda la proyección del álbum, el segundo álbum de Bucu Bembé. Bueno, Bucu Bembé, muchísimas gracias por acompañarnos en este garaje, por sacar esa buena vibra, esa buena energía. Y cerramos con Calypso. Una buena canción ahí para que ustedes estén pegados en sus casas. Recuerde, si tiene una banda, si quiere estar con nosotros, escríbanos en nuestro correo, elgaraje.arroba.telemedellín.tv elgaraje.arroba.telemedellín.tv Bucu Bembé. ¡Bucu Bembé! ¡Gracias!